En horas de la noche del jueves 22 de diciembre se registró un homicidio en el sector de la Carrinela Villa Rosa, en la Comuna 4 de Barranca Bermeja. La víctima fue identificada como Michael Ríos Arrieta. Según información extraoficial por parte de las autoridades, el oxizo tenía detención domiciliaria y presentaba antecedentes por violencia intrafamiliar, fuga de presos y concierto para delinquir. De acuerdo a testigos, hombres armados se acercaron a la víctima disparándole en repetidas ocasiones. Hasta el momento las autoridades policiales no se han referido al hecho. Esta es la víctima por homicidio número 91 registrada en el puerto petrolero.